Por haber venido y por haberse tomado el día libre y enseñar que somos una comunidad fuerte. ¡Sí, ser fuerte! Se ve, se siente, el fuego está presente. Se ve, se siente, el fuego está presente. ¡Gesli, escucha! Estamos en la lucha. 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 Quiero darles las gracias a nuestros aliados. ¡Gesli, escucha! Estamos en la lucha. ¡Gesli, escucha! Estamos en la lucha. Quiero darles gracias a las organizaciones que estuvieron organizando esto. Al Departamento de Policía está acercado. ¡Gracias por el apoyo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!